Tal como lo venimos diciendo, el programa Hábitat, más allá de la obra pública, contempla también la parte de desarrollo humano, donde hay un módulo cultural, un módulo deportivo, un módulo para la mujer. Y en lo que respecta al módulo cultural y de Mujería Hábitat, lo estamos trabajando conjuntamente con la licenciada Ana María Paredes, y obviamente que el módulo deportivo lo está trabajando el director de deporte, el profe Mauricio Albarracín. Nosotros en lo que respecta al módulo cultural, se están llevando a cabo talleres en el ZUM del Barrio Sur y en el Club Atlético Belgrano, en lo que contempla el Barrio San Vicente, de corte y confección, de crochet, de dibujo y pintura y de danzas árabes. Y se ha iniciado también un taller de expresión musical. Es importante resaltar que ya se vienen realizando algunos elementos, como que ya han puesto a la vista cuando vino el otro día la gente de Nación. Claro, porque esto contempla también, con ese monto que se ha recibido, la compra de elementos para que estos talleres funcionen. Como por ejemplo, cada taller tiene su equipamiento musical, con respecto a los que necesitan música, se han comprado guitarras, se ha comprado agujas y lana para el taller de crochet, se han comprado cuatro máquinas nuevas para coser, para el taller de corte y confección, se han comprado todos los elementos para el taller de dibujo y pintura, en lo que respecta a todo lo que es materiales. Se ha hecho una muy buena inversión en este primer desembolso que se ha tenido desde el Ministerio de Nación. Carlos, ¿queda cupo todavía la gente que quiera acercarse a alguno de los talleres? ¿Se puede ir la gente a anotar? Sí, 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 por supuesto. Esa es la idea. Y justamente, como son talleres nuevos y que funcionan en otros barrios, estamos invitando a la gente a que se acerque. Así que, bueno, con muchísimo gusto están invitados.